estamos en el final pero el google de los deportes quiero que un segundo en 30 segundos tú me digas bien que está la serie del caribe bueno inicia esta noche con tres partidos tú sabes que se estila que el equipo anfitrión el equipo sede juega siempre a la última hora va a jugar con méxico vienen unos seis países cubano viene pues el asunto que todos conocemos el punto político sociopolítico hay que decir que este país carlos en cabeza venezuela viene también también pero venezuela viene si viene venezuela panamá y puerto rico méxico y república dominicana este país en cabeza con un total de 21 títulos de los cuales a los aguiluchos no le gusta mucho que uno diga es el liceo ya ganado 10 títulos por mucho el mejor equipo en series del caribe de luego del diseño las águilas le siguen con seis el escogido tiene cuatro y los todos uno ahí están desglosados los 21 títulos que te iba a preguntar que qué vaticinio tú le das como experto al equipo de los gigantes del cibao van a ser representaciones porque ellos van a ser campeones por cierto tienen a robinson cano que ustedes se imaginan ese guantú cano bateando tercero y marcelo es una cuarto oye excelente bien llegamos al final gracias buenas tardes